Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo Bueno, vamos a hacer un movimiento rectilíneo uniforme Resulta que la luz del sol tarda unos 8 minutos y 20 segundos en llegar a la tierra Y bueno, utilizando la técnica del movimiento rectilíneo uniforme Vamos a determinar qué distancia hay entre el sol y la tierra bajo estas condiciones La velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por cada segundo Así que en un segundo la luz te recorre 300.000 kilómetros Bueno, chicos, MRU es muy sencillo Vos tenés prácticamente una sola ecuación La distancia que se recorre, yo la voy a llamar D Pero bueno, hay otra forma de llamarla, delta X, X Es velocidad multiplicado tiempo Ahora, cuando vos vas a plantearte esta ecuación Te encontrás con que la velocidad son 300.000 kilómetros por cada segundo Esto te da la pauta que al tiempo lo tenés que colocar en segundos Viste que dice 8 minutos 20 segundos Bueno, resulta que, claro, cada minuto tiene 60 segundos, ¿no? 8 minutos, vamos a ver cuántos serían Habría que multiplicar 8 por 60 Bueno, hagámoslo, a ver, 8 por 60 Claro, cada minuto tiene 60 segundos Lo multiplico por 8 me da 480 segundos Claro, falta sumarle estos 20 segundos, ¿no? Y ahí nos va a dar 500 segundos Bueno, 500 segundos era el tiempo 8 minutos 20 segundos ¿Y por qué es importante, ves? Porque al poner 500 segundos como tiempo, ves Al tiempo le coloco 500 segundos Segundo se cancela con segundo Y el resultado de la distancia va a dar en kilómetros O sea que vamos a hacer 300.000 multiplicado 500 Y esto nos va a dar Ya te digo, uy, está lleno de ceros esto Bueno, acá tengo 2, 5 cegas, ¿no? 3, 4, 5 y 2 más, ahí está Bueno, a ver cuánto dio Fijate lo que hice, 5 por 3, 15 Y el resto lo completé con los ceros Son 2, 5, 7 ceros Acá tenemos un separado de miles Y nos dio entonces 150 millones de kilómetros Bueno, no te quedes con dudas Dudas, preguntas, consultas Haceme la llegar al WhatsApp, al Facebook, al Instagram Al medio que vos clicas Pero no te quedes con dudas Y nos vemos en el próximo video Chau, chau